Amigos televidentes de Telemetro Reporta, en esta ocasión conversamos con el empresario Abdul Wackett. Por primera vez le ofrece una entrevista a un medio de comunicación panameño. Señor Wackett, gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted aquí en Telemetro Reporta. Iniciamos su impresión al aparecer en la lista Clinton. Primero que todo, Álvaro, quiero agradecerte el haber venido a entrevistarme y dame el espacio necesario para hacer algunas aclaraciones, comenzando por la lista Clinton. La lista Clinton, cuando llegó el 5 de mayo, fue de un momento a otro, no tenía idea qué era una lista OFAC o lista Clinton. Y después de esta noticia, hemos estado investigando qué es la lista Clinton. Antes no tenía idea qué era. ¿Usted en algún momento sospechó, tuvo información de que estaba siendo investigado por los Estados Unidos el Grupo WISA? Nunca hemos tenido ni la menor sospecha de que estábamos siendo investigados bajo el Grupo WISA. Nunca hemos sospechado de que estábamos siendo ni siquiera, nunca tuvimos una notificación, nunca nadie nos preguntó. Y una prueba más de todo esto, los proyectos que estábamos haciendo. Entonces, es contradictorio decirlo, que si sospechábamos, ¿por qué íbamos a seguir haciendo proyectos como el proyecto SOHO? Señor Wackett, ¿usted está acusado en Estados Unidos en este momento o solo aparece en la lista Clinton? Solamente aparezco en la lista Clinton y hasta este momento no tengo absolutamente nada de acusación en Estados Unidos. ¿Usted tiene abogados en Washington? Tenemos un buffet enorme y de lo más prestigioso que se llama William y Connolly. Ellos tienen el caso, ellos están trabajando en Washington, ellos tienen todo nuestro poder para defendernos. En el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, ellos señalan, comprobamos nuestros datos, comprobamos las evidencias, confirmamos que la organización Wackett estaba involucrada en el lavado de dinero en varios países. Habla incluso de una organización que ha lavado mucho dinero y lo califican como uno de los lavadores más grandes del mundo. Mira, Álvaro, estas declaraciones las hizo el gobierno americano. Tengo respeto por el gobierno americano, pero no comparto absolutamente nada, ni una sola palabra. Ellos han querido hacer de esto algo monstruoso, cosa que no creo. Te digo algo más, estoy dispuesto, Abdul Wackett está dispuesto a demostrar totalmente su transparencia, su inocencia. Los últimos 20 años hemos sido auditados en todos los países donde estamos, en todos los aeropuertos donde estamos. Diariamente el aeropuerto tiene conocimiento de nuestras ventas. Esto, no puedo contradecirlo, pero te lo afirmo de que esto no puede ser verdad. ¿Cuántos países hay presencia de ustedes? Nosotros estamos hoy en 11 países. ¿Cuántos empleados? 5.100 empleados. ¿De los cuales panameños cuántos hay? Panameños tenemos aproximadamente 3.000 y pico empleados. O sea, la mayoría de los empleados. Sí, sí, nuestra operación más grande es Panamá. ¿Su relación con Nidal Wackett, que se encuentra detenido en Colombia, próximo a una extradición? Bien, Nidal Wackett es mi sobrino, yo lo vi nacer, lo vi crecer, es mi familia, es todo lo que te puedo decir. Grupo UISA nunca ha tenido ninguna participación, Nidal nunca ha tenido ninguna participación accionaria en Grupo UISA. Entonces, Nidal es mi sangre, es mi sobrino, lo vi nacer, es todo lo que yo puedo decir. ¿Él tiene sus abogados, su defensa? Sí, absolutamente tiene sus abogados también en Miami. Porque entiendo que el caso de mi sobrino es en Florida. O sea, no había una vinculación comercial entre usted y su sobrino. No, absolutamente nada, nada, nada. ¿Usted era socio en el Balboa Bank, que fue inmediatamente tomado por la superintendencia? Señor, nunca, nunca he tenido ningún tipo de participación en Balboa Bank. Bien, ahora le pregunto. Usted, en este momento, hábleme un poco de Tucumán. Vamos a hablar de algunos de los negocios del Grupo UISA. Tucumán, ¿cuál es la situación? ¿Qué impacto tiene en sus operaciones, en las operaciones del Grupo UISA, Tucumán S.A.? Tucumán S.A. es la compañía más grande de nuestros duty free. Es donde vendemos más. Porque no olvides, Álvaro, que comenzamos con ocho locales y hoy tenemos aproximadamente 40 locales. Tenemos, cada año hemos ido creciendo, hemos ido ganando, tenemos toda la electrónica, tenemos la futic de lujo y para mí la operación de Tucumán es la operación más importante. Entonces, y me preocupa Tucumán y te lo quiero decir. ¿Por qué le preocupa? Mira, hoy alguna persona vino y me dijo, mira, cuidado que están por cancelar los contratos de Tucumán. Y les quiero decir al gobierno, hasta el día de hoy yo tengo todos mis pagos al día. Yo no estoy restando al gobierno, yo invito al gobierno que sea nuestro aliado para hacer una transición correcta. El gobierno me ha mandado mensajes, nunca ha querido hablar conmigo directamente. Yo lo invito al gobierno que me dé mensaje claro, contundente, que es lo que quiere, pero quiero hacer las cosas progresivamente, quiero ir liquidando las compañías. Pero por favor, que por lo menos que nos den el apoyo hasta ahora para liquidar un empleado, no podemos porque, que cómo pagamos, cómo no pagamos el efectivo, cómo no efectivo. Nosotros ya vamos desde el 5 de mayo solamente vendiendo en efectivo. Entonces, el gobierno tiene que abrirnos la cuenta, tiene que darnos mucho más facilidad para poder liquidar a nuestros empleados. Yo lo primero que te pido, Álvaro, es que el gobierno entienda. Yo quiero proteger a mis empleados. Yo ya me arruiné, pero no quiero arruinar 3 mil, 4 mil personas y no tanto estas personas. Estas personas, algunos le han cancelado su tarjeta de crédito. Algunos le están pidiendo hipotecas de la casa, algunos lo están molestando en todo. Entonces, por favor, ellos son tan panameños como nosotros y por favor, yo quiero cuidar y proteger la mano de obra panameña. Es lo que más pido. ¿Cancelar los contratos con Tucumán S.A. impactaría entonces severamente? Sería catastrófico. Invito al gobierno que revise esto con tranquilidad. El gobierno me ha mandado a decir que yo debo defender las operaciones. Tengo negociaciones adelantadas, pero esto no es de un momento a otro. Como el gobierno, es como si prender la luz y apagar la luz, eso es imposible. Entonces, por favor, que el gobierno sea consciente que yo quiero hacer las cosas correctamente, pero no me pueden estar presionando tanto y lamentablemente el gobierno hasta ahora no he tenido una conversación directa con ningún funcionario. Entonces, oye, antes, un mes antes, todo el gobierno quería estar de amigo de Abdul Wackett. Ahora soy el hombre más... no soy enemigo, pero no me quieren recibir, no me cogen la llamada. Es muy difícil. Señor Wackett, en el comunicado del gobierno de los Estados Unidos se planteó que por años Nidal y Abdul, así, y sus cómplices abusaron del sistema financiero de los Estados Unidos y Panamá. Conjuntamente lideraron una organización que ha lavado dinero procedente del narcotráfico. Mira, esto es lo más... es imposible. Es para mí. Te hablo de mi compañía. Te hablo de Grupo UISA. Te hablo de La Riviera. Eso es imposible. Imposible porque tenemos control, tenemos auditores, tenemos auditores internos, tenemos auditores externos. Los aeropuertos diariamente, diariamente tienen reporte nuestro de nuestras ventas. ¿Por qué nunca en los 20 años que tengo en Tucumán nadie nos ha acusado de nada? ¿Por qué de un momento a otro pasa todo eso? ¿No será que hay algunos intereses creados? ¿Por qué de un momento a otro? Hablaron también, y leo textualmente, estos dineros provenían de maletas llenas en efectivo, falsificación de facturas y otros métodos de lavado de dinero a favor de múltiples organizaciones internacionales de narcotráfico que están entre las más inescrupulosas del mundo. ¿Usted mantuvo relaciones con narcotraficantes o con gente vinculada al narcotráfico, señor Walker? Álvaro, nunca, nunca en 66 años que tengo en Mestau ni en narcotráfico ni en lavado de dinero. Además, ¿de qué facturas están hablando? Si cada pasajero que va y compra en cualquier aeropuerto, lo primero que le pasan su pasaporte y las facturas son promedio de ventas pequeñas. Entonces, ¿dónde está lavado? Esto es inexistente, ¿ya? No existe este tipo de lo que están diciendo las autoridades. Y por favor, si hay una prueba que me la presenten, si hay una prueba y yo tengo el derecho de defensa, si hay una prueba y yo tengo el derecho de inocencia, de que si tienen una prueba que me la presenten. En breve regresamos con la segunda parte de esta entrevista con el empresario Abdul Wack, que está aquí en las oficinas del Grupo WISA. Gracias.